A nosotros nos parece que esto necesariamente hay que explicarlo porque tiene que ver no con la legalidad sino con la legitimidad. No puede ser socio un integrante del Ministerio de Seguridad actual de la provincia de un abogado que defienda a narcos. Y además ese abogado que defiende a narcos fue ex integrante del Ministerio de Seguridad en una historia de por lo menos 10 años en donde necesariamente esas conexiones también tienen intercambios de información. Entonces hay que garantizar la transparencia porque si no se garantiza la transparencia, la credibilidad se va al descenso en la provincia de Santa Fe. Y esto nada menos que a favor de sectores que además crecieron patrimonialmente de una forma sideral. ¿Qué hicieron las distintas agencias del Estado provincial durante estos años mientras Luis Paz crecía patrimonialmente en número de empresas y propiedades? ¿Nunca hubo una señal de alerta? ¿Cómo es posible que tuvo por lo menos 4 empresas ubicadas en la provincia de Santa Fe? Este es el pedido de informe que vamos a dar ingreso. Las dos cuestiones son muy fuertes así que vamos a estar trabajando en esos temas.